Se tienen confianza en el partido, ¿eh? Un equipo con confianza es mucho más Effect. Líder en confianza. Ahí va dominando la pelota Dible, enganchó, peligro, busca el perfil, la tocó, dominó. Bien abierto para Camargo, centro al área, pasó... ¡Gol! ¡Gol! ¡De plaza Dible! ¿Y quién sino Dible? Este flaco maldito que está en todos lados. Cortó la pelota en el área propia, se la dio a Lionel Sousa, la abrieron para la derecha, la cortaron para la izquierda, centro de Camargo, y aparece Dible en área ajena. A los 16 minutos de juego de este primer tiempo, pone la victoria parcial, gana plaza 1-0. Él la inició y él la terminó. Aparece por todos lados, hace la jugada, engancha, habilita a Camargo por izquierda. Camargo que va hasta el fondo, y quién entra a definir, Dible. El número 11 marca la apertura a plaza, que quiere sumar en la tabla anual. ¡La, la, 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 la! ¡Infile!